Gloria a Dios Gloria a Dios Alabanzas y adoración Bendito por la eternidad Alabanzas y adoración Bendito por la eternidad 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 El ave te puede adorar Si con su fuerza Él quiere adorar Como una seducción Se ha salado todo por mí Se ha salado todo por mí Alabanzas de adoración Bendito por la eternidad Alabanzas de adoración Bendito por la eternidad 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 En toda otra